Hola, soy Román y soy guía del Parque Angostura de Polmón. Hoy quiero contarles acerca de una de las aves acuáticas más vistas en nuestro parque, así que acompáñenme. Para hablarles de esta ave, me encuentro específicamente en el avistamiento de aves, un lugar donde muchas de estas especies han hecho de este espacio su hogar. La especie que más predomina durante todo el año en el parque es la Atahua Común. La Atahua Común habita desde la región de Atacama hasta Tierra del Fuego. Entre el macho y la hembra no existe diferencia de tamaño. Su plumaje es de color negro a sabache en la cabeza y gris negruzco en el resto del cuerpo. Su pico y escudo frontal es zona amarillento, tiene patas largas, de color amarillo y ojos rojos. Su hábitat principal son zonas de humedales, lagos, lagunas, ríos y estuarios. Se alimenta principalmente de plantas acuáticas y pequeños invertebrados. Su edificación va desde octubre a diciembre, llegando incluso hasta enero, e incuban de 4 a 7 huevos. Espero que hayas aprendido acerca de esta ave. Si quieres conocer demás especies de ave que viven en el parque Angostura, entonces visita nuestra página www.avesangostura.cl Nos volveremos a encontrar muy pronto, pero antes te dejo con el sonido que hace la atagua común.